Tras una serie de reuniones, el alcalde Enrique Neira dio a conocer una importante inversión para la capital de Mayeco, la que generará empleo tanto en la construcción como una vez entregada la obra, lo que sin duda ayudará de manera considerable a reducir los índices de cesantía. La verdad es que traen un proyecto hermoso, si bien es cierto ellos hasta el día de hoy no le quieren dar el nombre de mall, por lo que significa un mall, pero las instalaciones que tiene el diseño de este edificio, donde tengo aquí las imágenes que verdaderamente son preciosas, la imagen del edificio, considera tres salas de cine, patio de comida, locales comerciales, locales para juegos de los niños, cuando se hacen los tradicionales paseos al mall y los niños juegan ahí mientras los papás vitrinean o compran. Entonces es un diseño, yo diría, muy similar a lo que es un mall, aunque ellos le van a dar, tengo entendido el nombre como de un centro comercial. El jefe comunal se manifestó contento, señalando que durante el mes de julio la empresa presentará el anteproyecto para ser revisado por el municipio, para finalmente hacer entrega del proyecto definitivo. Esto ya es un hecho y ellos lo dieron por confirmado, de tal manera de que estamos felices. Esto, una vez que esté ya en funcionamiento, genera 300 empleos. Si sumamos los 80 o 100 que va a tener el Toto, hablamos de 400 personas. O sea, uno se alegra por la inversión, pero también se alegra por la cantidad de personas que van a tener trabajo en estos dos locales comerciales. Alcalde, ¿ustedes han solicitado quizás que la mano de obra sea netamente local? Lo primero que uno pide cuando llega una empresa a presentarse de que al menos el 90% de los trabajadores y trabajadoras sea de la comuna, tanto en la ejecución de la obra como después en el funcionamiento de la misma. Así que es algo que siempre se pide, aunque muchas veces hay que reconocer que hay empresas grandes como la que construyó el hospital, que muchas de las obras que ellos lo hacen a través de la modalidad de contratista y ellos andan con su gente, pero también tenemos que reconocer que en esta obra hubieron varias personas de la comuna de Angol que estuvieron trabajando y que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, aunque ya los trabajos están en su etapa final. Se espera que la construcción de este centro comercial comience a finales de este año o durante los primeros meses del año 2020. Sin duda que este proyecto permitirá a las familias angolinas realizar compras e invertir en nuestra comuna sin tener que viajar a otras ciudades, como por ejemplo a disfrutar de una película en estreno, entre otros.